la madre del excarcelado político bayron estrada se solidarizó con propietarios y trabajadores de canal 12 ante los embargos arbitrarios de la dgi el medio televisivo bueno desde el punto de vista que lo miro para callar las voces reales que se viven en nicaragua los casos la todos los asesinatos que el gobierno está haciendo no quieren callar la voz del canal 12 que el canal uno de los canales de libre expresión el gobierno actual pretende callarnos las voces y eso será mentira que nos va a callar a todos los 7 8 millones de personas de nicaragüenses y pues me solidarizo con el señor dueño del canal me porque para nosotros sería muy doloroso que cierren el canal 12 yesenia estrada destacó el trabajo informativo de noticias 12 que ayuda mucho a los familiares de presos políticos haciendo sus publicaciones sus grabaciones en ayuda en demanda hacia la libertad de nicaragua y por eso es que el gobierno por medio de la dgi de los impuestos que son arbitrariamente que no son lo que ellos dicen sino lo que ellos imponen la dgi imponen los impuestos demasiado altos acelerados y altísimos entonces por eso le quieren callar la voz de los periodistas persiguen hacen persecuciones de periodistas quitan equipos entonces vivimos hoy en día vivimos en un país sin libertad de expresión para noticias 12 castalia zapata y y y y y y y y y